Ecopetrol sin control de años Carlos Julián Caicedo Cano, pareja de Roa, es dueño de una empresa para negocios de energía en el estado de la Florida, Windsor Energy LLC, creada con una socia en noviembre de 2023 cuando ya Roa era presidente de la empresa. Columna de Melquisec Torres La del viernes pudo ser la última asamblea de Ecopetrol como la gran y mejor empresa del país. El control absoluto que impuso el gobierno Petro contra todas las prácticas del buen gobierno corporativo a la que Colombia se ha comprometido y, aplastando la voz de los minoritarios, fue el epílogo de una serie de movidas desacertadas y a un ambiente enrarecido por el informe, estrictamente confidencial, de la reputada firma británica Controlrix. Tuve acceso al documento completo de 60 páginas de esta compañía, con presencia en todo el mundo y experiencia en 150 países. La junta directiva de Ecopetrol les encargó hacer una evaluación independiente de los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa a raíz de los cuestionamientos y señalamientos hechos contra el presidente, Ricardo Roa. El panorama que encontraron los analistas con corte al 13 de marzo es de muy alto y alto riesgo y consideran de impacto severo la intención del gobierno y de sus aliados políticos de intervenir en la junta directiva de la empresa. Esa intención se convirtió en abierta intervención de la Asamblea General del viernes, la menos concurrida desde 2008 cuando se capitalizó el 10% de la compañía. Hubo en años pasados asambleas de hasta 15.000 personas. Esta vez llegaron menos de 1.500 accionistas. Al gobierno Petro no solo no le importó el grave contenido del informe al Controlrix, sino que puso a sus espadachines sindicales del abuso a atacar. Cree en su arrogancia y borrachera de poder que es insignificante el riesgo que la SEC, Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, pueda abrir investigación por conflictos de interés contra Roa por las relaciones de él y de su pareja sentimental con empresarios de hidrocarburos y donantes a la campaña presidencial. Como lo revelé en mi cuenta de X, Carlos Julián Caicedo Cano, pareja de Roa, es dueño de una empresa para negocios de energía en el estado de la Florida, Winson Energy LLC, creada con una socia en noviembre de 2023 cuando ya Roa era presidente de la empresa. Tampoco les importa que se debele el complicado panorama judicial de Roa como exgerente de la campaña presidencial. El informe de Dex detalla todo el entramado de denuncias por desfinanciación ilegal de la campaña y sus protagonistas, incluyendo a Euclides Torres, Benedetti, El Hombre Marlboro y Nicolás Betón. Y presentan un cuadro con 19 casos en los que la SEC de Estados Unidos ha sancionado a empresas de petróleo, gas y energía de varios países, como advertencia a las graves consecuencias que habría si no se toman medidas. ¿Cuáles? El informe no lo dice, pero la conclusión, tras leer las 60 páginas, es clarísima. La continuidad de Roa y la excesiva injerencia del gobierno le hacen y harán mucho daño a Ecopetrol. Y como gran cierre, Petro impuso a cuatro nuevos miembros de la Junta claramente inexpertos en energía o administración de compañías y la reforma a los estatutos para que Ecopetrol deje de ser petrolera y se lanza al mundo de las energías alternativas. Apuestas mucho más desgosas que mantener a Roa como presidente.